Hola bellezas, me da muchísimo gusto volver a saludarlas, espero que se encuentren muy bien, saben que les mando besos y abrazos. Bueno, el día de hoy les traigo una receta de chili vegetariano que bien podemos hacer para comer o cenar. Es una receta súper equilibrada ya que en ella podemos encontrar carbohidratos complejos como los frijoles, animales, proteínas, grasas saludables y muchísimas vitaminas y minerales en los vegetales. Esta receta principalmente la realicé para la cena en la dieta CRASH. Si no saben de qué les hablo en la descripción les dejo todos los videos relacionados a esta dieta creada por el Dr. Bolio y por cierto actualizada hace bien poquito precisamente por él. Y justamente en la cena de esta dieta actualizada debemos de comer una tostada con frijoles, verduras, pollo o queso y aguacate. Bueno, sin más que contarles, vamos con la receta. Lo primero que vamos a hacer será agregar media cucharadita de aceite de coco o aguacate. Vertimos en todo el sartén. Y ya que esté caliente, agregamos el cuarto de cebolla finamente picada. Movemos por un minuto para así tronarla. Después agregamos nuestros pimientos. Yo estoy utilizando un pimiento rojo y uno verde. Sofreímos por un par de minutos más. Una vez realizado esto, agregamos las tres tazas de champiñones. Movemos por tres minutos más. Después incorporamos una taza de maíz amarillo. Un minuto después agregaremos tres tazas de espinacas. Dejamos por dos minutos. Y finalmente agregamos tres tazas de frijoles negros previamente cocidos. Movemos muy bien. Y para condimentar, ponemos una cucharadita de semilla de chile seco. Un cuarto de cucharadita de cúrcuma. Un cuarto de cucharadita de pimienta negra molida. La mitad de un cuarto de cucharadita de comino molido. Una cucharadita de pimentón o también conocido como paprika. Un cuarto de cucharadita de orégano. Ajo en polvo y sal al gusto. Movemos para incorporar todos los ingredientes. Finalmente rectificamos el sabor y dejamos al fuego un minuto más. Y listo. Para las chicas que están llevando la dieta crash. Bueno, pues sobre su tostada horneada. Midan el cuarto de taza de su preparación. Si gustan, también pueden utilizar o agregarles vegetales frescos. Como puede ser lechuga, kale. Bueno, lo que ustedes quieran. También incorporen sus 30 gramos de queso o pollo. Y finalmente su cuarto de aguacate. Y listo. Así de simple queda su cena súper exquisita. Bueno, mis amores. Para las chicas que están llevando la dieta crash. También no olviden que en Facebook tenemos un grupo. Un grupo de apoyo, de ayuda. En los comentarios les voy a dejar el link. Para que con todo gusto y si ustedes así lo desean. Pues se integren a ese grupo. Es un grupo privado y solo para mujeres. Una vez dicho esto. También por favor déjenme su comentario. Haciéndome saber si esta receta les gustó. No les gustó. En fin. Lo que ustedes desean y gusten. Ya saben que sus comentarios son bienvenidos. Y bueno, pues como siempre. Esperando que si el video fue de su agrado. Me regalen un like. Se suscriban al canal. Y si Dios quiere. Bien prontito. Nos vemos en otro video. Bye bye. Bye.